Muy buenas a todos, soy vuestro anfitrión Carpe Diem y esto no es un podcast. Bueno, hacía ya bastantes días que no hacía un audio. También tengo varios tutoriales parados. De hecho, empecé a hacer uno sobre virtualizar un RAID dentro de Unraid y ahora mismo está parado. Bueno, el motivo de todo esto es por culpa del de siempre. Eugenie, te estoy mirando a ti. Bueno, influenciado un poquito por Eugenie y no solo por Eugenie, sino por, en general, las opiniones de la gente respecto a PFSense, pues decidí probarlo, darle una oportunidad. Eugenie fue el que me orientó un poquito hacia el hardware que debía comprar. En este caso, la elección fue un HP T620, la versión Plus, que es la que tiene para añadir una ranura PCI Express. Y, bueno, pues me animó un poco a lanzarme a probarlo. Compré el T620 y, bueno, a este audio quiero daros un poquito las impresiones que tengo acerca de todo esto, teniendo en cuenta que hace muy poquito que finalmente he puesto, digamos, el PFSense en producción, a funcionar. Bien, lo primero respecto al T620 Plus es que es más grande de lo que yo pensaba. Yo pensaba que iba a ser una caja bastante pequeñita, tipo los Dell Think Client, pero la verdad es que no, es gordota, evidentemente, no es un formato de torre completo, pero es más grueso, sobre todo más gordo de lo que yo me pensaba. En cuanto a potencia, es suficiente para mover un PFSense, pero, desde luego, no es un dispositivo especialmente potente, tampoco es el objetivo que tiene, ¿no? Es fácil de abrir, es fácil de limpiar, todo el bloque del ventilador sale con unas palancas y se abre, muy característico de los dispositivos utilizados en ambientes de empresas, empresariales. Y, bueno, la impresión general del dispositivo en sí es muy buena para servicios básicos. Respecto al T620, nada más que objetar, tiene un consumo muy bajito, muy bajito. La ONT y el... ¿qué ahora hablo de esto? La ONT y el T620 están consumiendo los dos juntos 13 vatios. Luego, muy correcto. ¿Qué tenía yo hasta el momento? Hasta el momento yo tenía un router de la operadora Yoigo, que es el ZTE-F680. Es un dispositivo con Wi-Fi básico, pero que me servía para las cosas básicas que yo necesitaba, abrir puertos y poco más. Y la verdad es que no estoy descontento con ese router. Al poder abrir cualquier puerto, incluyendo los puertos 80 y 443, realmente no necesitaba mucho más. Pero, bueno, sí que es cierto que falta un poquito de... Le hecha de falta un poquito de ser capaz de objetivar qué es lo que está ocurriendo, porque no te da información, como ningún router de operadora. Rebuscando, 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 resulta que tenía por ahí una ONT de mi anterior operadora, que era Yastel. En este caso es una ZTE-F601, que es solamente ONT, no tiene router incluido. Tenía como opción colocar el F680 que tenía funcionando en modo puente y a ese router conectarle detrás el PFSense y habría funcionado perfectamente. Lo único es que perdía la Wi-Fi, el ZTE, el F680, al ponerlo en modo puente, pues pierdes la Wi-Fi. De modo que lo que decía al final fue poner la ONT, el F601, en lugar del router, del F680. Y a esta ONT conectar el PFSense, el T620. Le puse una tarjeta de red de dos puertos, dos NIC, y de este modo tengo el puerto de Ethernet que trae por defecto el T620, que va conectado como puerto WAN a la ONT, y los otros dos puertos de la tarjeta PCI Express me sirven para la red interna LAN. A esta, bueno, realmente tengo dos puertos, pero solamente estoy utilizando uno. A este puerto estoy conectando el switch, el Cixel que tengo, 10G, bueno, tiene cuatro puertos 10G, y a ese switch, pues conoco el resto de dispositivos, los conecto. Y para solventar el tema de la Wi-Fi, porque tenía como opción, pues comprar un dispositivo compatible con PFSense y conectarlo al T620, y que el propio T620 hiciera de punto de acceso Wi-Fi. Pero dado que PFSense está basado en FreeBSD, la cantidad de dispositivos disponibles compatibles no es tan alta como con otros sistemas operativos de base Linux, como por ejemplo OpenSense. Así que lo que hice fue utilizar el router que ya tenía, el F680, sin conectarlo al Internet de la operadora y conectarlo por un puerto LAN al switch que tengo y que me haga de punto de acceso. Así que ahora mismo, este ZTE-F680 me está haciendo de punto de acceso Wi-Fi. Y funciona bastante bien, no tengo ningún tipo de problema. Respecto a PFSense en sí mismo, la verdad es que es tremendamente potente, pero desgraciadamente no tengo mucha idea de redes, nunca la he tenido. Me he tomado esto como algo no que necesito, sino como un reto personal que me va a obligar también a aprender un poquito acerca de redes. Así que me va a venir muy bien. Pero tengo que decir que lo que llevo hasta el momento, que básicamente ha sido abrir los puertos 80i443 para el SWAG, para mi proxy inverso, tener funcionando PFSense a nivel básico, y ya está. Y ya está. Eso me ha costado bastante. Y ahora me estoy peleando con WireGuard porque quiero sustituir el VPN que tengo actualmente, que es OpenVPN en una Raspberry Pi, pues lo quiero sustituir por WireGuard en el PFSense. Y ayer conseguí que funcionara de una vez por todas y de repente me dejó de funcionar. Así que algo he debido tocar y voy a restaurar un backup del PFSense. Mis impresiones generales son una herramienta muy potente, pero tremendamente complicada. Al menos para una persona neófita en redes como yo. No me entero de nada. Sinceramente, no me entero de nada. Igual que os digo que de NAS es más o menos control un poco de redes, no tengo ni remota idea. Y las estoy pasando canutas. Pero bueno, estoy echando horas. Y la idea es aprender. Este es el motivo básicamente de que tenga los tutoriales parados y de que no esté liberando contenido últimamente. Porque me paso las tardes peleándome con PFSense. Y eso que no me he metido todavía con Snort o Surikata o con Block. No me acuerdo cuál es el módulo. Bueno, un módulo que es el equivalente de Peehole. Bueno, esto me va a llevar tiempo. Intentaré ir compaginándolo con el resto de cosas que voy haciendo. Pero la verdad es que es complicado. A una persona que no entienda mucho de redes, si no tiene especial interés en romperse, en devanarse los sesos, le recomendaría que si su router actual, su setup que tiene de red, le está funcionando bien, quédate como estás, compañero. Si funciona, no lo toques. Entonces, yo porque soy un poco más oca. Y así, pues de paso, aprendo. Pero realmente es complicado. Tengo que reconocer que OpenSense no es accesible. O por lo menos no es accesible para una persona que no tenga ya unos conocimientos de redes de base. Aún así, pues bueno, ahí estoy. Y siempre tengo la opción de volver a mi configuración anterior si viera que la estoy liando o que realmente estoy dedicando un tiempo que no tengo. Pero bueno, por ahora vamos a ir haciendo. Ya os iré comentando en el futuro conforme deje más pulido y más estable toda la configuración. Ya os iré contando a ver qué tal va. Y poco más. Bueno, sin más me despido. Espero que este audio os haya sido entretenido. Y nos vemos en el próximo No Podcast. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!